La retención de líquidos puede indicar problemas subyacentes que si no se tratan pueden tener consecuencias graves incluyendo la dificultad para moverse ya que la hinchazón causada por la retención de los líquidos puede dificultar el movimiento normal. La número 2 es el aumento de riesgo de infecciones ya que la acumulación de líquidos puede crear un ambiente propicio para el crecimiento bacteriano. La número 3 amigos es el daño a los órganos vitales debido a la retención crónica de líquidos puede ejercer presión sobre los órganos internos como el corazón, los riñones y el hígado lo que potencialmente puede causar daño a largo plazo. La número 4 son las complicaciones cardiovasculares. La retención de líquidos puede estar asociada con enfermedades cardiovasculares amigos como la insuficiencia cardíaca, la cogestiva que pueden provocar complicaciones graves e incluso poner en riesgo la vida. La número 5 y última es los problemas respiratorios ya que la acumulación de líquidos alrededor de los pulmones pueden dificultar la respiración y aumentar el riesgo de neumonía u otras complicaciones respiratorias. Por lo tanto amigos yo les sugiero es importante buscar atención médica si experimenta retención de líquidos pero también te tengo una solución alternativa que es las gomitas que tengo aquí en este link para si quieres prevenir o tratar los líquidos retenidos de una forma natural y orgánica. Dale click aquí y compra lo que está en oferta.